¿Qué tal amigos? Un abrazo, muy buenas noches, bienvenidos, gracias a quienes están en nuestro programa de la entrevista aquí a través de la pantalla de Willard EC en cada una de sus emisiones y por supuesto a través de nuestro medio aliado en el austroecuatoriano Ecuador al día. Hoy estamos ya en nuestra emisión correspondiente a este día martes, como pasa el tiempo sumamente rápido, estamos 11 de octubre del año en curso 2022 y ayer hablamos sobre temas referentes a propuestas en nuestro segmento de seccionales 2023 en este mismo horario. Hoy vamos a abordar una temática que es importante en el tema, en el escenario actual que vive el país, que es algo nuevo, no, que viene un poco más allá de un año y pico, sí, el tema de la crisis carcelaria que actualmente tenemos en nuestro país. Estamos viendo situaciones, hechos lamentables ocurridos la semana pasada, lo cual hace ver que a pesar de los planes, de las acciones previstas para poder hacer frente a esta situación, los resultados son totalmente diferentes al momento de contrastarlos con la realidad que se vive en el país. Situaciones de una espiral de violencia, situaciones que actualmente a quienes ejercemos nuestra labor de comunicador social, de medios de comunicación, también estamos en una situación de riesgo. Esto no podemos dejar de lado, esto no podemos dejar de lado y el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, acciones puntuales frente a esta problemática. Lo indicamos en más de una oportunidad en este espacio, señor presidente, tome acciones puntuales, escuche, déjese asesorar. Muchas veces no es lo mismo ver las cosas de cerca que quienes ven el escenario de atrás, que ven todo lo que pasa alrededor. Que se escuche a la academia, que se escuche a los diferentes actores sociales, que conocen más de cerca las realidades. El censo penitenciario que sigue su curso, que ahora está suspendido por esta última situación pasada, nos hace ver que hay que trabajar en líneas puntuales en este sentido. Si no, seguiremos relatando, narrando, cubriendo hechos que ya el público nos dice, Dani, pero ya es algo prácticamente ya no llama la atención. Lo estamos normalizando. Algo que realmente es preocupante y que se debe tomar las medidas puntuales en este sentido. Con este antecedente, mis queridos amigos, vamos hoy a abordar el tema de la urgencia de la crisis carcelaria en Ecuador. Y para ello me acompaña, vía telemática, Joana Spín. Ella es experta en seguridad del IAEN. ¿Qué es el IAEN? Se preguntan ustedes. Es una entidad que tiene que ver con los altos estudios nacionales. Un instituto dedicado a esta actividad. Y que no solamente aborda este tema de seguridad. Hay muchas otras aristas. Pero en esta oportunidad estamos hablando de la seguridad. Y qué mejor de una experta que nos pueda dar luces frente a esta problemática. Que ustedes puedan formular preguntas, por supuesto. A quienes también nos están escuchando a través de nuestra radio online, Huilar RTV Radio, muchas gracias. Quienes están replicando, invitados a seguir de cerca e interactuar con nosotros. Y en el austroecuatoriano, la sintonía de Ecuador al día. A propósito, ¿no? En el austro, también un hecho lamentable el día de hoy, específicamente en Cañar, en pleno centro de Cañar, un jurisconsulto fue asesinado en la modalidad de sicariato. Esto encendió las alarmas en una provincia tranquila, pero que ahora ve también esta situación lamentable. Y otros hechos que podríamos hablar, y nos faltaría espacio para poderlo abordar. Y para ello, con nuestra invitada, que nos va a dar más detalles para abordar esta temática de la crisis que actualmente tenemos carcelaria en nuestro país. Y que, obviamente, hay un trabajo, inclusive, que está colocado en un representatorio digital de acceso libre de la mirada pública del IAEN, la Universidad de Postgrado del Estado. Para poder conocer estos detalles, que es importante. Gracias, Joan Spins, por acompañarnos en esta oportunidad. Bienvenida a la entrevista con Dani Wilka a través de Huilar Eze, en conjunto con Ecuador al día. Buenas noches, Dani. Muchas gracias por la invitación. Iniciamos con esta iniciativa, ¿no? Hablamos sobre la dinámica, qué es lo que actualmente acontece, qué es lo que pasa, para conocer un poco, entrar en el contexto sobre este tema que nos aboca esta noche, de la urgencia de la crisis carcelaria en nuestro país. Pues, bueno, muchas gracias más bien por el espacio. Siempre es importante poder conversar sobre estos problemas que afectan tan directamente a la sociedad ecuatoriana, porque si bien puede parecer que es una crisis penitenciaria y muchas veces se ve como distante desde la sociedad, en realidad es un reflejo de lo que está pasando en temas de seguridad a nivel más amplio. Tenemos una crisis no solamente en lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, sino también actualmente una crisis de seguridad en general. Y sobre todo un poco, ¿no?, abordando esta temática de conocer, de saber qué acciones se pueden realizar. El Estado, por su parte, hace lo propio. Ya conocemos acciones puntuales en el llamado, esfuerzo, por decirlo de esta forma, de poderle hacer frente a esta situación. Pero los hechos no son nuevos. La situación que se da al interior de los recintos carcelarios, especialmente acá en el puerto principal, en la penitenciaria del litoral, donde se han dado los hechos más violentos, luego en Turi, la tacunga, hace replantear y ver exactamente cómo se puede separar esta situación, donde muchos, inclusive que están casos puntuales, ¿no?, de personas que han sido privadas de la libertad por temas de pensiones alimenticias, lamentablemente han caído en este juego truzado entre los bandos que buscan ocupar el tema de su poder, su jerarquía al interior de las cárceles del país. Y la sociedad se pregunta, y bueno, ¿y cómo es que entran las armas? ¿Cómo es que entran artículos sofisticados? Pese a las acciones. Por un lado, también el gobierno habló en su momento ya de contar con un presupuesto para seguridad de tomar escáneres de última generación, pero hasta el momento esto no se lo ha implementado. Entonces, hay una situación, así como también la formación de guías penitenciarios para poderle hacer frente a esta problemática. Sí, en realidad todas las acciones anunciadas desde el gobierno responden a acciones, a respuestas coyunturales frente a estas crisis que de alguna manera se van suscitando. El problema de fondo no es un problema de que se tomen acciones como estas, digo, puntuales de acciones aisladas, sino más bien que deberían estar de alguna manera, deberían formar parte de un plan integral para manejo del sistema penitenciario. Ahí tenemos un primer problema, una falta de planificación respecto al sistema penitenciario que abarque todos estos problemas que tú mencionabas, del tema de la corrupción, por ejemplo, en guías penitenciarios y en policías, que es uno de los principales lugares por donde están ingresando, no solamente el tema de armas, municiones, sino insumos. Recordemos que además de las masacras carcelarias, en los últimos meses se ha podido observar fiestas a gran escala, también al interior de los centros penitenciarios. Entonces, ¿cómo ingresan todos estos artículos diferentes? En realidad nos topa un tema de corrupción. Luego el tema de formación, de capacitación del personal, es otro de los ejes, la formación de los funcionarios, del personal en general, que trabajaría dentro de los centros penitenciarios, es otro eje importante que debería integrarse. El tema de la generación de información, no solamente con el censo penitenciario, sino una información que sea mucho más constante, que permita la toma de decisiones. Por ejemplo, en una de las últimas crisis de la semana pasada, en Cotopaxi, se transfirió, se decidió mover a otros centros de 120 detenidos. Pero no sabemos exactamente quiénes son estas personas, que se les está moviendo, a dónde se les está moviendo, cómo esto va a cambiar la configuración al interior de los centros penitenciarios. Entonces, si no tenemos una información apropiada para generar inteligencia real y análisis, pues las acciones van a seguir siendo acciones coyunturales, acciones muy puntuales, unas respuestas muy frente a la crisis, pero que no permitan anticipar que la crisis ocurra. Los resultados negativos han sido bastante claros. Lo que vemos es que cada cierto tiempo, lastimosamente, nos enfrentamos a otro nuevo evento, a una nueva masacre, a una nueva crisis, a algún evento. Y esto va a seguir de esta manera, como digo, lastimosamente, si las acciones que se toman no previenen que esto pase, si no nos enfocamos en el prevenir. Simplemente se está actuando cuando ya ha pasado, pero no se ha prevenido. Y para lograr, de alguna manera, estas respuestas más preventivas, se necesita tomar acciones inmediatas, acciones también en el mediano plazo, acciones más en el largo plazo, y que muchas veces incluyen a una multiplicidad de actores. En el caso nuestro, de la academia, por ejemplo, desde el IAEN, la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, hemos venido trabajando, donde trabajamos desde el año pasado, en la realización de una mesa, con diferentes expertos, a crear este documento de sugerencias, de políticas públicas, de cómo responder a la crisis carcelaria. Este documento, se entregó a la Asamblea. Sin embargo, nuestro papel como académicos, como universidad, está en el análisis, está en la generación, de estas posibles políticas. Pero luego tenemos ya el tema, de los tomadores de decisión, de la Asamblea, por un lado, de los gobiernos locales, del gobierno nacional, que se encargan ya de la ejecución como tal, de la implementación de estas acciones. Pero lo que sí venimos haciendo un llamado, desde hace mucho, es a la generación, ya no tanto de un diagnóstico, porque muchos han analizado este tema y diagnóstico, sino ya la implementación de acciones, que estén evaluadas, que podamos ver sus resultados, tomando lecciones aprendidas, de experiencias internacionales, pero ya con una voluntad política, de implementarlas y de sostenerlas en el tiempo. En este sentido, y aprovechando lo que usted nos acota, ya se ha hecho este estudio, donde se revelan estas problemáticas, unas que le estaba dando como principio, al inicio de esta entrevista, y que buscan realmente hacer conciencia. La academia, por su parte, y en lo particular, el IAEN, cumple su función, está en manos, ya en este caso, de los señores padres de la patria, los señores asambleístas, para que consideren, que se hagan eco de ese clamor, que no es solo percepción, es una realidad, del país, de los ciudadanos, de cada uno de nosotros, y que se haga algo al respecto. Pero, esto todavía está lejos de llegar, por las circunstancias, que actualmente estamos viendo. No obstante, si me gustaría, Joana, en este sentido, y aprovechando su experticia, dentro del tema de la seguridad, y hablando del tema de la crisis carcelaria, que actualmente es el tema central, dentro de este diagnóstico, de los resultados, que ustedes han podido revelar, de esta problemática, de las personas privadas, de la libertad, que aparte de esto, también afectan a sus familias, aparte de efectos de reincidencia, la afectación de la imagen gubernamental, y que expone una realidad, la capacidad institucional, para encontrar una solución. Yo me diría, prácticamente, limitada, por no decirlo un poco más, porque esa es la realidad, lo que estamos viendo, o sea, no podemos ser ajenos, a una situación, como la que estamos recabando, y la cantidad de cifras, de personas, fallecidas por diversos eventos, pero en especial, por la movilidad de violencia, solo en un fin de semana, zona 8, sigue en ascenso, ya pasamos, de los más de 1.100 casos, y continuará, solo en la zona 8, señores, o sea, o sea, por favor, una situación, que sí, enfoca una realidad, frente a ello, cuál es el resultado, de este estudio, que a ustedes, les ha podido desnudar, por decirlo, de esa forma, la realidad carcelaria, que actualmente, vivimos en el país. Bueno, fueron algunos, los resultados, de este estudio, están organizados, en cinco, ejes temáticos, que tratan, distintas, áreas, específicas, uno de ellos, por ejemplo, es el tema, de lo que yo ya estaba mencionando previamente, la necesidad, de que las acciones, estén basadas en información, información, válida, objetiva, verídica, que pasa, no solamente, por el tema del censo penitenciario, el censo penitenciario, es importante, pero esa información, se tiene que utilizar, para tomar decisiones, que las decisiones, ya no respondan, solamente a situaciones, del momento, sino que en base, a estas decisiones, se generen políticas, para el sistema penitenciario, como tal, ahora, otro de los ejes, precisamente, pasaba por el tema, de la política, como tal, pero la política criminal, la política criminal, el país tiene un problema, también, y tú estabas mencionando, el tema de la inseguridad, del incremento, de las tasas de homicidio, que en el caso de Guayas, y de Guayaquil, en particular, se espera, que para finales de este año, alcanza al menos, los 25, por cada 100 mil habitantes, que es una tasa, que no la veíamos, desde hace muchos, muchos, años, en el caso de Ecuador, y está alcanzando niveles, preocupantes, niveles de contextos, como el contexto mexicano, el contexto colombiano, por ejemplo, que son de, de una violencia, muy, muy exacerbada, entonces, la política criminal, y su relación, con la política, enfocada en el sistema penitenciario, porque el tema del sistema penitenciario, es parte, de una gran política criminal, entonces, dentro de esa política criminal, que tampoco, también hay un vacío, frente a la política criminal, debería marcarse, este plan específico, para el sistema penitenciario, esto obviamente, va a tener que ser implementado, por una institucionalidad, que era el otro de los ejes, es fundamental fortalecer, a la institucionalidad, encargada de la seguridad, y encargada del sistema penitenciario, en este caso, el SNAI, el Servicio Nacional de Atención, a Personas Privadas de la Libertad, es una institución frágil, es una institución débil, que ha tenido mucha inestabilidad, varios cambios de directores, en los últimos meses, esto no permite, que se consoliden acciones, de ningún tipo, ni que haya una política clara, unos lineamientos claros, sobre cómo va a funcionar, el servicio, la institución, el SNAI, entonces, instituciones frágiles, es muy poco probable, que puedan implementar acciones, aunque estuviesen diseñadas, que tampoco están diseñadas, y bueno, lo último también, que se trató, en estas mesas, era la colaboración, entre distintos actores, nuestra responsabilidad, por ejemplo, desde la academia, el aporte, que se podría hacer, desde diferentes sectores, incluso desde el sector privado, de alguna manera, también, una coordinación, interinstitucional, entre los gobiernos locales, con el gobierno nacional, en caso de ser necesario, en el caso, de Cuenca, por ejemplo, el gobierno local, podría, si quisiera, asumir ciertas responsabilidades, del manejo del centro, de rehabilitación de Turi, como ejemplo, también colaborar, ahí, lo importante, de esta coordinación, entre distintos actores, de esta coordinación, interinstitucional, también muy, muy necesaria, entonces, como mencionaba, tuvimos varios ejes, de discusión, política criminal, sistemas de información, institucionalidad, coordinación interinstitucional, desde la asamblea, también la coordinación, con el ejecutivo, y sobre todo, también, con el sector justicia, y todo eso, nos llevaría a un diálogo, mucho más amplio, respecto a incluso, alternativas, a lo que sería, el uso, de la cárcel, como castigo, para los casos, más graves, porque lo que está pasando, en la actualidad, también, es que tenemos, una congestión, el hacinamiento, si bien se ha reducido, con las últimas acciones, todavía sigue siendo, muy alto, y las recomendaciones, desde organismos internacionales, hemos recibido, también, varios llamados, mucho apoyo, desde organismos internacionales, respecto a, qué podemos hacer, para resolver, el sistema penitenciario, esta crisis, estas crisis, en el sistema penitenciario, pero como decía, eso también pasa, por ya, la ejecución, de las acciones, recomendaciones hay, diagnósticos hay, hemos venido colaborando, ya desde hace, algún tiempo, como academia, los organismos internacionales, la CIDH, también, han hecho varios llamados, la semana pasada, estuvo también, en las elecciones unidas, analizando la crisis penitenciaria, en el fondo, porque es una de las peores, en América Latina. Entonces, es una realidad, ¿no? Es una realidad, bien evidente, lo que usted nos da a conocer, y que se corrobora, con lo que estamos abordando, y también, con quienes han venido, en su momento, a dar su contingente, su ayuda, para ver, qué se puede hacer, pero, la realidad es esa, o sea, la realidad es que estamos, en una crisis, que no lo podemos negar, un estado, que resulta pequeño, para poder atender esta situación, y los problemas derivados de ella, la violencia que se ve en las calles, el tema, de los grupos, en este caso, dedicados al tema, del tráfico de drogas, el gobierno señalaba, a través de su presidente, en la, alocución, de la sesión solemne, por el 9 de octubre, acá en la ciudad de Guayaquil, en la plaza San Francisco, señalar, que esta es la reacción, porque, se han hecho, gran incautación, de droga, que se está golpeando, por esa parte, son 6 mil millones de dólares, y que esa es la respuesta, que se va a ver, y bueno, el gobierno, justifica esto, pero, casa adentro, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando, con las cárceles? ¿qué está pasando, con el sistema, de hacinamiento, de los presos, que están en unas condiciones, prácticamente inhumanas? ¿cómo estamos hablando, en el tema, de la tecnología? Entonces, por favor, o sea, hay que también, hacer ese complemento, para que realmente, pueda, tener ese resultado, con lo que usted, me expone, Joana, y a la audiencia, sobre todo, vemos que, de no tomar acciones, esta problemática, va a continuar, y lo peor de todo, que va a seguir, cobrando vidas, de justos, por pecadores, y también personas, que están, inmersas, en esta problemática, sin lugar a dudas. Sí, lastimosamente, eso es, a lo que nos enfrentamos, de no tomar ya, acciones, que son inmediatas, existe una urgencia, como se titulaba, el documento, que, con el que trabajamos, que se incluye, la asamblea, la urgencia, de la crisis carcelaria, son acciones, que se tienen, ya que tomar, porque, si no se toman, si no empiezan a ejecutarse, de manera inmediata, implementarse, cada cierto tiempo, nos vamos a seguir encontrando, con el mismo, y ahí de nuevo, el tema tecnológico, es importante, el tema de registro, el tema de generación, de información, es importante, pero, el tema de corrupción, y control del ingreso, de armas, municiones, y otros artículos, es fundamental, es, clave, para, de alguna manera, lograr, la tan mencionada, pacificación, en los centros, de, de habilitación, este tema, no es fácil, porque el tema de corrupción, son temas, muy estructurales, se pasa, tanto por el policía, como por, los vías penitenciarios, que son parte, en cambio, del, del SNAE, pero ahí es fundamental, tratar de identificar, y de parar, esos ingresos, de ese flujo, de armamento, permanente, ese flujo, de municiones, y otros artículos, al interior, de las cárceles, luego desde las cárceles, también los flujos de salida, porque desde las cárceles, se han, coordinado operativos, delictivos, hacia afuera, entonces, cómo es posible, que tengamos, un flujo constante, de información, que sale de las cárceles, como de ingreso, también de artículos, hacia el interior, de las cárceles, al menos controlar, eso es ya fundamental, luego tenemos, en realidad, que ir pensando, en cuál es el modelo, de gestión penitenciaria, que se adaptaría, mejor, al, a la infraestructura, que tenemos, la construcción, de estos mega, complejos, carcelarios, a partir del año 2014, nos llevó, a la necesidad, de replantearnos, de esos modelos, de gestión penitenciaria, pero no se ha hecho, entonces, si bien, se construye, en términos de infraestructura, se construyeron, las grandes infraestructuras, pero el modelo, de gestión, que se implementó, no corresponde, a ese tipo de infraestructura, entonces, de ahí hay una brecha, que están dando también, estos resultados, de que no funciona, el modelo de gestión penitenciaria, porque no corresponde, a la infraestructura que existe, así que, repensar, en estas ideas, en el mediano plazo, es necesario, si queremos, dejar de enfrentarnos, a una crisis, cada cierto tiempo. Una crisis, cada cierto tiempo, voy a quedarme con usted, ahí, porque al, retornar del espacio publicitario, vamos a la segunda, y última parte, de esta entrevista, muy importante, a propósito, para quienes están compartiendo, están interactuando, con nosotros, a través de nuestras redes sociales, sobre este tema, Joana está haciendo, algunas puntualizaciones, temas que, no son nuevos, que se los ha hablado, pero que lamentablemente, pregunto, falta de voluntad política, de hacerlo, o realmente, hay intereses, que no permiten, llevar a cabo aquello, en estas situaciones, vamos a la pausa, retornamos a través, de la pantalla, de Huilar Eze, analizando este tema, el día de hoy, con nuestra invitada, a través, de nuestro medio, de comunicación digital, no se vaya, retornamos en breve, y estamos de vuelta, con ustedes, 20 horas, 30 minutos, gracias a quienes, están en nuestra sintonía, están siguiéndonos, a través, de nuestras redes sociales, interactuando, con nosotros, y analizando, el día de hoy, martes, 11 de octubre, un tema, importante, que tiene que ver, con la crisis carcelaria, en su momento, se habló, en este medio, de comunicación, Huilar Eze, ha seguido, desde el primer, incidente, que se generó, acá, de este tipo, y durante, todos los siguientes, con nuestro equipo, en Quito, lo propio, en Cuenca, y acá, en Guayaquil, viendo esta realidad, una situación, que, ha generado, zozobra, temor, en la población, y que busca, obviamente, respuestas, por parte, de las autoridades, en este caso, hay iniciativas, que han salido, a través, de los comités, barriales, de seguridad ciudadana, integrado, en este caso, por, el gobernador, de la provincia, el doctor, Lorenzo Calvas Preciado, para buscar, atenuar en algo, pero, en la cárcel, la cantidad, de personas privadas, a libertad, como están, las diferentes grupos, o bandas, al interior, de los recintos carcelarios, que, obviamente, entre ellas, disputan, para poder tener, el control, el paso, de las armas, que hablamos, como es que se da, el tema, de la corrupción, el manejo, por parte, de los operadores, de justicia, llámese, fiscales, llámese, jueces, es decir, una espiral, bien larga, uno de los fiscales, nos decía, tras micrófonos, off the record, lamentablemente, nosotros, también tenemos familia, estamos amenazados, los policías, también, nos decían lo mismo, y ahora, también, los compañeros, comunicadores sociales, ¿qué está pasando? señor presidente, de la república, como se dice, en el argot popular, ojo al piojo, para que las cosas, no se salgan de las manos, y la pregunta, para Joana, en estos momentos, que nos acompaña, experta en seguridad, del IAEN, es, ¿estamos todavía, tiempo, para poder salir, de esta situación, o realmente, estamos ya, cuando hay ese cáncer, y se convierte, en metastásico, y corroe, todo el cuerpo, y prácticamente, nos queda, solamente, un milagro, la buena de Dios, en este sentido, pues, en realidad, es una situación, muy compleja, pero yo, no quisiera, plantearla, en términos, tan pesimistas, como que ya, no estamos a tiempo, me parece, que estamos, aún a tiempo, que es urgente, que se tomen acciones, como decía, es inmediato, que se tomen acciones, tanto, en temas, del manejo, de la crisis penitenciaria, como en temas, de seguridad, como en temas, que se ven bien, preocupantes, por ejemplo, este año, es el primer año, en el que, hemos podido observar, que haya, tantos, atentados, en contra, de lo que serían, operadores de justicia, y no estoy hablando, solamente de jueces, sino también, de fiscales, abogados, ahí, por ejemplo, hay una situación, muy preocupante, de un cierto paralelo, a lo que se observan, en contextos, donde el narcotráfico, ya ha premiado, mucho más, a la sociedad, como es el contexto mexicano, entonces, en Ecuador, como que todavía, estamos, un paso atrás, como que podemos, ver esos escenarios, y frente a esos escenarios, actuar, de alguna manera, tratar de anticiparnos, y por eso decía, es sumamente importante, que se genere información, que se genere análisis, de inteligencia, que nos permita anticiparnos, a esos escenarios, que como país, no esperemos llegar, a la misma situación, para intentar responder, de una u otra manera, todavía creo yo, que estamos a tiempo, tenemos experiencias, a nivel internacional, que nos pueden servir, de alguna manera, como guías, como orientación, hacia dónde, enfocarnos, hacia dónde, no enfocarnos, en el tema, sistema penitenciario, por ejemplo, si, un mayor control, una reestructuración, de lo que sería, el modelo, de gestión penitenciaria, es urgente, urgente, no puede esperar más, y son acciones, que se tienen, que ya ir tomando, reducción del hacinamiento, como si, hay ya las recomendaciones, reducción del hacinamiento, el censo penitenciario, mejores, niveles de capacitación, la formación de los guías, fortalecimiento del SNAI, pero también, a nivel de política criminal, más amplia, es necesario, que conjuntemos, con una política criminal, que incluya, al tema penitenciario, como uno de sus ejes, pero que no, se agota, únicamente, en el sistema penitenciario, que atiende, una problemática, de seguridad, más amplia, tenemos, vamos a terminar, este año, con tasas de homicidio, que no se veían, hace más de una década, o incluso, en provincias, como Esmeraldas, mucho más altas, muy parecidas, de nuevo, a escenarios, donde el narcotráfico, tiene una incidencia, muy elevada, entonces, aún estamos, como país, a tiempo, sí, pero las acciones, son urgentes, es inmediato, que se empiece, a trabajar, hacia este objetivo, sin lugar a dudas, no, esa es la lectura, que podemos generar, en estos momentos, de lo que nos comparte, nuestra entrevistada, en esta oportunidad, Joan Spinn, experta en seguridad, del Instituto, de Altos Estudios Nacionales, frente a esta problemática, y a propósito, no, debo señalar, a la audiencia, nos han preguntado, por acá, donde pueden encontrar, mayor información, sobre este aporte, que se da, de la universidad, de posgrado del estado, para hacerle frente, a esa crisis carcelaria, es un repositorio digital, de acceso libre, mirada pública, en el link, punto, www.iaen.edu.ec, slash, crisis penitenciaria, así, usted, lo encuentra, y, obviamente, pues, podrá tener, toda la información, de esta propuesta, de la escuela de seguridad, y defensa, que indaga, sobre los problemas, con mayor incidencia, de las crisis, en las cárceles, del país, hay variables, datos obtenidos, trabajo de campo, investigación, que obviamente, ya ha sido presentado, ya se tiene, en manos de la asamblea, obviamente, señores, les toca, poner su parte, ya la academia, hace lo suyo, la ciudadanía, pide respuestas, la policía, también, pide recursos, que no los hay, veamos, patrulleros, que están, destartalados, no hay municiones, equipamiento necesario, que desnuda, una realidad, para hacerle frente, a una delincuencia, organizada, y que cada vez, pues, está ganando, un, mayor terreno, es lamentable, pero, no hay que perder la esperanza, como le indicaba, Joana, estamos todavía, a tiempo, y eso es, menester, de cada, uno de nosotros, sí, como ciudadanos, pero, parte prioritaria, al gobierno, que está, en estos momentos, al frente, y que sepa, escuchar, y que sepa, tomar, las mejores, opciones, para poder salir, de esta situación, que nos lleva, prácticamente, en peso, dentro de este contexto, Joana, de esta elaboración, de este material, que es muy bueno, ahorita estoy chequeando, es bastante amplio, y detallado, estoy, prácticamente, haciendo un resumen, para nuestra audiencia, desduda, ¿no?, el sistema carcelario, y las circunstancias generales, de la sociedad ecuatoriana, mostrando, una preocupación, y una realidad, de lo que se vive, actualmente, ahora, la pregunta, aquí es, ¿qué podemos, todavía, esperar, por parte, de las autoridades, que podemos hacer, en este caso, la academia, como parte, actora, fundamental, y más aún, en una escuela, donde se forma, y se habla, de temas de seguridad, donde están, expertos, como usted, y como muchos otros colegas suyos, que conocen la realidad, que no son ministros, que no son, y en este caso, es NAY, pero que sin embargo, saben la realidad, y ahí es cuando me formulo, y digo, ¿no será a cambio, de darles un consejito, a propósito, para que realmente, se tome algo en cuenta, por lo menos, si ya entregaron, en la asamblea nacional, por lo menos, las autoridades, digan, bueno, vamos a saber, o por lo menos, tomarme la molestia, de leer ese documento, así como también, hay otras academias, hay otros institutos, otras universidades, que también se han preocupado, frente a esta temática, de la seguridad, en nuestro país, y más aún, con el tema, de la crisis carcelaria. Pues, efectivamente, cuando hablamos de política pública, y más aún, de política pública, de seguridad, que es una, de las áreas, más sensibles, a nivel de un estado, no solamente, porque pone en duda, esta, que hacer, del gobierno, del estado, en sí mismo, sino también, por los niveles, de preocupación, que genera, a nivel social, eso solamente como un dato, por ejemplo, actualmente, en Quito y Guayaquil, el principal problema, que la ciudadanía, identifica, como su principal problema, ya no es el desempleo, como solía ser, actualmente, el principal problema, que preocupa a la ciudadanía, es la inseguridad. Entonces, esta temática, es una temática, muy sensible, frente a una temática, sensible, que es compleja, que es multidimensional, la colaboración, como mencionaba, entre distintos actores, es fundamental, la colaboración, entre la academia, los vínculos de la academia, de las universidades, con el sector público, es clave, clave para llevar a cabo, estos procesos. Un ejemplo, muy claro, los tiempos, en el ámbito universitario, en el ámbito académico, son distintos, de los tiempos, del quehacer público, pero cuando, de alguna manera, estos dos, se complementan, por ejemplo, desde las universidades, uno puede realizar, actividades, de seguimiento, de qué políticas, o de qué acciones, están dando resultados, de cuáles no están dando resultados, cómo las cambiamos, cómo las modificamos, uno puede ir retroalimentando, a ese quehacer, de lo público, así que ahí, las alianzas, por ejemplo, entre el SNAI, la universidad, entre la policía, las universidades, son fundamentales, no solo en lo que tiene que ver, con la formación, con la capacitación, sino también con esta generación de información, estos análisis, que son tan necesarios, porque la política pública en Ecuador, no ha estado basada en evidencia, y ya es hora, diría, que las políticas públicas, que se toman, estén basadas en información real, estén basadas en evidencia, y sobre todo, que se haga un seguimiento, para ver si lo que estamos haciendo, da resultado, porque si lo que estamos haciendo, no da resultado, es un desperdicio, de los recursos públicos, y los recursos, son siempre recursos limitados, asignar recursos, es sumamente importante, pero además, un buen uso de esos recursos, también es sumamente importante, y una alianza ahí, con la academia, para evaluar si efectivamente, existe un buen uso de esos recursos, es fundamental, y en temas de seguridad, que son temas críticos, para el Estado, es todavía, mucho más importante. Por supuesto, es mucho más importante, realmente una realidad, que estamos, que obviamente, para quienes estamos al frente, y cubriendo informaciones, todos los días, no es nueva, pero sí, obviamente, conocer, de primera mano, de una institución, que está al frente, que conoce, de cara a la situación, sí, es importante, de tomar en consideración, más aún, en estos tiempos, yo preveía, allá cuando inició la pandemia, en el año 2020, que, luego de esto, vendrán otros problemas, vendrán problemas sociales, vendrán problemas económicos, y vendrán problemas, derivados, de esta situación, de la inseguridad, la delincuencia organizada, y ahora, con el tema, de los sicariatos, todos los días, no hay momento, en que no dejemos saber, una información, hace poco, se reporta también, acá, nuestro sistema de alerta, de homicidios, por decirlo así, ya nos detecta, otra muerte, de un menor de 17 años, por sicariato, aquí en Guayaquil, otro más, a la lista, a las estadísticas, situaciones lamentables, que realmente suceden, y que, develan, una urgencia, de tomar, la crisis carcelaria, en Ecuador, ya en esta última, fase, de las inquietudes, con nuestra invitada, en especial, en esta oportunidad, vía telemática, desde la carita de Dios, desde Quito, preguntarle a usted, Juana, frente, a este escenario, que actualmente, vivimos en el país, que no es solamente, en la zona 8, también se da, en la serranía, y en otros lugares, donde antes, no se daban casos, ya se dan, casos puntuales, que encienden las alarmas, de esas poblaciones, porque no pasaba, porque no ocurría, como le indicaba, al momento, de un caso en Cañar, entonces, estamos hablando, que ya, estamos tomando, otro nivel, y que se tomen en cuenta, de estos temas, y uno de ellos, se habla, del hacinamiento, el gobierno señaló, que en su momento, pues se van a dar, indulto, a personas privadas, de la libertad, que cumplan, ciertas características, y, se cojan, a este recurso, por enfermedades terminales, por su edad, y puedan salir, para de esa forma, digamos, descongestionar, estos centros, carcelarios, pero la realidad, es diferente, cuando sobrepasan, el límite, del número, para el cual, están concebidos, la pregunta es, se puede resolver esto, construyendo, más centros carcelarios, aumentando más, la situación, o trabajando, más bien, en una política, de prevención, de seguridad ciudadana, de reforzar leyes, de eliminar, un tema, que usted señalaba, al principio, de la corrupción, que está, en nuestro país, perenne, de una u otra manera, hay una corrupción, para poderle hacer frente, a esto, y poderle decir, bueno, vamos a atenuar, o a bajar, la tasa, de hacinamientos, porque, todos los días, vemos que la policía, coge a sospechosos, coge a, a presuntos traficantes, coge a presuntos, homicidas, porque obviamente, decimos presuntos, así está en delitos flagrantes, allá la prueba, porque obviamente, es hasta que, la autoridad, en este caso, un juez, dictamine, sí, es culpable, y aún así, muchos casos, estando en las pruebas, dicen, no, no es convincente, en fin, cosas y cosas que pasan, frente a este escenario, qué lecturas podemos dar, para poder reducir, esta situación, y poder pasar, digamos, a una situación, de algún atenuamiento, e ir trabajando, unas políticas, que no van a ser, de la noche a la mañana, pero que sí, por lo menos dejar, la hoja de ruta trazada, para quien venga, en un futuro, a tomar las riendas del país, en este sentido. Pues, en cuanto al tema, del hacinamiento, si vemos, su evolución, la evolución histórica, de las tasas de hacinamiento, podemos ver, que efectivamente, después de la construcción, de los grandes complejos, penitenciarios, en Ecuador, se da una reducción, del hacinamiento, porque se construyeron, estos grandes complejos, penitenciarios, con mayor capacidad, sin embargo, estas soluciones, no son soluciones, sostenibles, en el tiempo, no ha pasado, en Ecuador, no ha pasado, en ningún otro contexto, donde lo que se ha hecho, es construir, más cárceles, o cárceles, de mayor tamaño, en ese sentido, no, no creo, que una solución, al problema, del hacinamiento, pase necesariamente, por la construcción, de más cárceles, o de cárceles, más grandes, de grandes complejos, penitenciarios, porque ahí, lo que estaríamos demostrando, como país, como sociedad ecuatoriana, es que la única solución, que estamos encontrando, a los temas, de inseguridad, el único castigo, es la cárcel, medidas, más punitivas, más mano dura, cuando en realidad, deberíamos también, considerar, otras opciones, para lo que es, no solamente, temas de delincuencia, sino también temas, de violencia, y sobre todo, de resolución, de conflictos, a nivel social, si existen delitos, considerados los delitos, graves, narcotráfico, delincuencia organizada, para los cuales, el castigo, como la cárcel, como castigo, puede sostenerse, puede mantenerse, pero existe, todo otro catálogo, de delitos, y un uso excesivo, de la prisión preventiva, además, junto, con ese catálogo, de delitos menores, que también, congestiona, al sistema penitenciario, y genera hacinamiento, en las últimas declaraciones, del presidente Lazo, mencionó, que se reducirían, los niveles de hacinamiento, por esta serie, de indultos, que se dieron, y efectivamente, hay una reducción, del hacinamiento, ese ha sido, un pequeño avance, que no significa, que no haya hacinamiento, sigue habiendo hacinamiento, en las cárceles, de Patoriana, solo que menor, en menor nivel, pero este problema, no se va a resolver, si como sociedad, no resolvemos, que el único castigo, frente a nuestros problemas, de nuestros conflictos, sea el uso de la cárcel, hay otras soluciones, que pasan por el derecho, no necesariamente penal, también por el derecho civil, incluso por el derecho, administrativo, y otras más, que pasan por algo, que se conoce, como la justicia restaurativa, a nivel internacional, que en Ecuador, si bien está reconocido, en la constitución, e incluso existe, una unidad, dentro del Consejo Nacional, de la Judicatura, casi no se implementa, ¿qué es esta justicia, restaurativa? Consiste en escuchar, a las víctimas, y cuáles son, esas soluciones, para las víctimas, del sistema penal, el derecho penal, por lo general, no toma en cuenta, la posición, de la víctima, más allá del testimonio, y de usar su testimonio, como evidencia, pero no considera, el escuchar, de qué manera, esa víctima, se sentiría, reparada, frente a un delito, entonces, son alternativas, que en este momento, de crisis, en el sistema penal, en general, requieren, también, considerarse, reevaluarse, como forma de reducir, no solamente, el hacinamiento, sino todo el congestionamiento, del sistema, de justicia, entonces, el hacinamiento, es nada más, un, como una punta, del iceberg, de problemas, que son problemas, mucho más de fondo, y que construyendo, más cárceles, o que construyendo, más grandes cárceles, no lo vamos a resolver, simplemente vamos a detener, más personas, y las vamos a llenar, de nuevo, y no creo que ese sea, en realidad, nuestro objetivo, como sociedad, de seguridad, se entiende, por el incremento, que ha habido, porque esto genera, demandas de mano dura, por parte de la sociedad, pero, no nos va a llevar, a resultados, eso a nivel, del, de conocimiento, de la temática, ya se ha probado, en otros contextos, y no da resultados, si queremos, obtener resultados distintos, y seguimos, haciendo lo mismo, no lo vamos a lograr, no, no vamos a reducir, los niveles de asignamiento, con más cárceles, ya está aprobado. Como se dice, en lugar, por ahí, no va la cosa, por otro lado, va la situación, y en tiempos, donde los recursos, económicos, son austeros, con mayor razón, todavía, esperemos, que, al final, se puedan tomar, acciones puntuales, frente a lo que hemos, conversado, con nuestra invitada, la noche de hoy, que gentilmente, nos ha atendido, esta entrevista telemática, para hablar, sobre la crisis carcelaria, hay algunos mensajes, por acá, que nos decían, don Dani, pero, sería bueno, que también se tome, el caso de, Nayib Bukele, que puso, a, para ir a las pandillas, dice, y por otra parte, también tomar las riendas, del Estado, pero, hay un detalle, Ecuador es signatario, de los llamados, derechos humanos, y cuando hablamos, derechos humanos, querramos o no, están ahí, por algo, se han creado, lamentablemente, como se los han aplicado, es otra cosa, alguien me decía, no, Dani, es que, cuando tú vas, te asaltan, en delito flagrante, este delincuente, y toda la situación, tiene más derechos, el delincuente, que la víctima, pero, ¿cómo lo han aplicado? es la pregunta, ¿cómo se ha dado, ese proceso? y lamentablemente, como vivimos en una cultura, donde, nos falta aprender, y esto a nivel general, de nuestros deberes, y nuestros derechos, también como ciudadanos, son, parte de las problemáticas, que actualmente, tenemos en el día, al final, cada país, es dueño, de, hacer de acuerdo, a su constitución, o, lo que se requiera consultar, hay una consulta popular, a propósito, lo que, todavía sigue su curso legal, para, dictaminarse, y entrar, de ser aprobado, obviamente, dentro de estas elecciones, seccionales, que se espera dar en algo, será esto un paliativo, será algo, pero por algo, debemos empezar, quiero agradecerle, en esta oportunidad, a nuestra invitada, que nos ha acompañado, muy gentilmente, Joan Spinn, experta, en seguridad, del IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacionales, quien nos ha acompañado, abordando esta temática, de la crisis carcelaria, en Ecuador, sus preguntas, sugerencias, quedan en nuestro chat, este vídeo, también va a quedar colgado, en nuestras redes sociales, y también, a quienes nos han escuchado, a través de Willard RTB Radio, en conjunto, con Ecuador al día, en el austroecuatoriano, quiero cerrar, con sus palabras finales, a la audiencia, que la ha atendido, muy gentilmente, ha escuchado atentamente, muchos han comentado, han interactuado, han indicado, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero esa es parte, de la democracia, pero lo importante, es buscarle, soluciones puntuales, frente a esta espiral, de criminalidad, de violencia, que tenemos, en nuestro país. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, por la invitación, a compartir, este espacio, de entrevista, también, algunas reflexiones, no solamente, sobre el tema, de la crisis, en el sistema penitenciario, sino en general, de seguridad, de seguridad, que estamos atravesando, como país, nuestro rol, desde la academia, es siempre, contribuir, de alguna manera, a la generación, de conocimiento, a la generación, de análisis, que desde nuestra posición, podamos también, colaborar, dar recomendaciones, y sugerencias, de políticas públicas, que ya luego, los tomadores de decisiones, puedan implementar, pero siempre, vamos a estar abiertos, ya sea, a aportar, en lo que tiene que ver, con formación, actualmente, vamos a promocionar, por ejemplo, como ya, en una nueva maestría, en estudios estratégicos, de seguridad internacional, precisamente, enfocada, en estas temáticas, que enfrenta el país, pero no solamente, en temas de formación, sino también, en temas de investigación, en generar análisis, en generar información, que sea útil, información, que permita diseñar, mejores respuestas, evaluar, hacer un seguimiento, de estas respuestas, entonces, nosotros, al menos, desde la academia, estaremos siempre abiertos, a colaborar, con las instituciones, sobre todo, como universidad, de posgrado, de posgrado ecuatoriano, estamos siempre, muy abiertos, a colaborar, con las instituciones, que requieran, y que requieran, también, nuestra colaboración. Muchísimas gracias, por habernos acompañado, en esta entrevista, le agradecemos, por su tiempo, y esperemos, seguir conversando, más adelante, mientras las cosas, van avanzando, y esperemos, encontrar soluciones, frente a esta problemática, que es la inseguridad ciudadana. Esta señora, entrevista con Dani Wilka, de mi parte, hasta mañana, quedan, en la sintonía, de Huilar, RTV Radio, y Ecuador al Día, en su programación habitual. Mañana, a partir de las 20 horas, abordando, otro de los temas importantes, dentro de la coyuntura, nacional, local de nuestro país, con nuestros invitados, vía telemática, y también presencial, acá en estudio, de nuestro medio, de comunicación digital. Una buena noche, gracias por preferirnos.